¿De qué parió? Y el video se llama algo de los signos Entonces tú eres Aries Y yo soy Leo, ¿ya? Sí Espera, uno, dos, tres Ya, ahí está, ahí está, estamos Bueno, ya me toca porque soy el primero de los signos Doctor Aries, buenos días Tardes, tardes ya Tardes, bien Sí, es que llegó cuatro minutos tarde Ah, sí Bueno, es que tú sabes el tráfico de la ciudad y todo ¿Cómo estás? Bien, a toda madre, Doc ¿Por qué? ¿Me veo culero? Está insinuando que me veo por la a**, ¿verdad? Que tengo una cara de mierda De hecho, no, solo quería decirte que ya eran tus análisis Pues este año no ¿Pero qué? ¿Cómo qué? Bueno, aquí dice que si no mejoras tus hábitos Pues tu relación amorosa no va a durar mucho Ay, por eso ni se preocupe Mi relación amorosa la acabo de terminar en la sala de espera Ok, no, no, sería todo Ay, pues qué bueno, amigo Porque tengo una cita Ay, si me puede checar lo del herpes para la próxima vez No Sigue poniéndote el ungüento ¿Cuál ungüento? ¿Cuál ungüento? Ah, Tauro Pasa, por favor Tauro ¿Me voy a sentar? ¿Por qué quiero? No, yo soy Leo Sí, cierto, tú eres Leo Sí, como prefieres Ok, ¿y cómo estás? ¿Qué tal? ¿Te has estado tomando las gotitas que te receté para no pelearte con todos? ¿Cómo que con todos? No, 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 cálmate Eso me era un chiste No te alteres Ah, o sea, le parece graciosa mi enfermedad No, todo lo contrario De hecho, hay un par de cosas que son un poco urgentes para discutir ¿Recuerdas que te había prometido un año lleno de paz, prosperidad y sobre todo mucha calma? Sí Jole, pues creo que no se va a poder Es que pasándonos en tus resultados No, voy a pasar Tienes un año lleno de peleas, conflictos y demás Disputas con familiares, amigos, gente conocida y desconocida Gente que no importa Oh, el explosivo Que no te importa Está una doña a la que se la vas a hacer de pedo solo por respirar Pero mira, vamos a hacer esto Yo te receto estas gotitas de acá Pues para que no te tomes las cosas tan en serio, ¿verdad? ¿Me estás diciendo aferrado? No, 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 no Solo que tal vez a veces los coronestes pueden... ¿Me estás diciendo aferrado? No, que terrible los tauros, güey A mí soy aferrado ¿Oyeron eso? Este pseudomédico dice que yo soy un pinche aferrado Un pinche aferrado Bueno, señorita Géminis Le tengo malas noticias Estoy leyendo aquí su expediente Va a ser un año un poco difícil en la familia, en el amor y en la salud Pero el dinero está bien, ¿verdad? Bueno, en lo económico no veo mayor tema Creo que va a ser bastante estable Perfecto Pero por otro lado, el amor, uff, va a estar horrible Este podría ser el peor año amoroso que hayas tenido en toda tu vida Y si no sigues al pie de la letra mis indicaciones Podrías terminar llorando cada día de todas las noches Hasta que te quedes dormida Pero si no está bien Pues sí Entonces todo bien Bueno, si no te importa tanto ¿Quieres unas gotas para el dolor de corazón que vas a tener los próximos 10 años? Eso es muy caro Pues un poco, pero no le pasa... Ay, no, entonces estoy perfecta, sí, gracias Bueno, ya acabamos, yo no puedo decir, ¿verdad? Se lo mira el Gemini, se le llevó el cubo además Perdón, este no... Uy, esa niña con el déficit de atención Seca, seca Totalmente, totalmente define mi ADHD No, 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 solo dije tu nombre Cáncer Bueno, de todas maneras me voy a morir A mí se acabó de terminar conmigo allá afuera No No Pero mira, estamos aquí para hablar de ti Lo sabía Seguramente ya viene a hablar pestes de mí, ¿verdad? O sea, es que sí No, es el celular Pero usted entiende Cáncer, es tu cáncer Leo, viene Leo ¡Esa! 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 ¡Eso! ¡Felicidad! ¡Hola, doctor! Creí que no quería atenderme Se pasó mi cita dos minutos A ver, Virgo Tranquila ¡Cálmate! ¿Cómo quiere que me calme? Necesito saber si este año Va a ser un buen año o un mal año A ver, Virgo, cálmate ¿Estás tomando las pastillas de reafirmación y confianza que te receté? Sí, claro, doctor De hecho, puse una alarma cada cuatro minutos Para que no se me olvide tomármelas nunca ¿Qué mi Virgo tan preocupada? Bueno, pues leyendo tu diagnóstico No hace falta nada, ¿eh? Nada más un poco de confianza Relajarte Mira, el estrés es tu enemigo Todo va a estar bien Puedes irte No más mándame a Libra, porfa, ¿no? Pero, doctor Necesito saber Si mi planeta tiene algún tumor O si mi signo ascendente tiene algún resfriado Es más, mire Me empieza a doler la mano ¿Qué me está pasando? Doctor, remíseme, por favor Ya, eso Tú solo tranquila Todo va a estar bien Todo está en tu cabeza Dame esas pastillas ¿Estás? Sí Pero son para la disfunción eréctil ¿Es eso lo que tengo? ¿Qué? Ay, Libra No, Libra, no Para nada, doctor Solamente un poco de incienso Y algo de estiramiento Tengo prisa Por favor, hagamos esto rápido, doctor A ver, Scorpión Es la consulta de Libra Espera tu turno No se preocupe, doctor Puede atender a mi hermano Scorpión Ya ve que la paciencia es lo mío Oye, pero ¿no quieres saber tu diagnóstico? Me va a ir bien Pues, pues sí Excelente, doctor Mire, le traje este gatito de la buena fortuna Ah, pero mírale, mira, bebé Ya, güey, te van a revisar Te van a sacar tu... Hostia, que rencitos Con permiso ¿Eh, dónde vas, hermanito? ¿Qué pasó? Voy aquí rápido Nada más a mi consulta del zodiaco Para mi serpientita que está malito La consulta del zodiaco aquí no es, hermano ¿Cómo va a ser aquí, güey? Ya me dejame pasar No, 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 no Espérate, viejo ¿Pues tú quién eres o qué? ¿Cómo que quién soy, papito? ¿No me estás viendo, güey? Veme, veme, veme ¿Quién soy yo, papá? Zodiaco favorito Ophiucco El más brillante De las seis de las constelaciones modernas Ahí en medio Entre Scorpión ¿Qué chingoso es ese? No me cuentes tu vida El último signo que salió, güey El nuevo El nuevo, sí ¿Qué estás buscando? No va a ser aquí, güey A ver, güey Vamos a hacer una cosa, güey Dame rápido, güey Cinco minutitos Déjame pasar Que me chequen Mi serpientita, güey Pero mira, serpientita No, hermanito Mira, llégale la verga mejor, güey Por mí fuera, güey Pero es que nadie te conoce Y no es el lugar que buscas, hermano Bueno, güey, mira ¿Qué pedo que es eso? Voy a echarle mi polvitos Por allá Ya, güey, muy chingoso, loco, no Güey, nada más Me estoy mareando con tu pinche polvico De tu piso No, yo fui uco entró ¿Qué pedo que es eso? ¡Que pedo que es lo viejo, güey! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No mames! Las constelaciones, güey ¡Morpheo! ¡Entre, güey! ¡Entre, güey! ¡Morpheo! ¡Morpheo! ¡Ja, ja, ja! Entonces, dejas caer el columpio Una nalgada Y listo Mojadísima No, no, escorpión ¿Qué? ¿Qué está diciendo escorpión? ¡Ay, no mames, doctora! ¿A poco usted nunca lo ha intentado? ¿Yo? No, no Pero Scorpio, por favor, tranquilo No, pero No Solo noticias No No Estamos aquí, vamos para adelante Pero mira, Acuario, ¿qué es eso? Anda con Acuario en la mano Un vaso de agua, ¿no ves que Acuario está con un cántaro? Muy necio De verdad no creen esto de la medicina Fue como intentar cargar un borracho Pues mira, tu diagnóstico es igual que el del año pasado Usted tiene el mismo problema con Las relaciones tóxicas y destructivas que solo envenenan las sanas costumbres Exacto Eso Acuario, bien, no te apendejes Pero Pero, puta Acuario, ¿por qué son así? Ok, Piscis, ya tengo aquí tu radiografía Mira, Piscis Lamentablemente no Aquí podemos ver muchas fisuras de tus relaciones pasadas Lo que más me preocupa es el patrón que están formando Si sigues así, te podría fragmentar por completo ¿Fragmentar? Sí, por completo ¿Fragmentar cómo? O sea, imagina que tu vida podría llegar a ser un rompecabezas De muchas piezas, pequeñas, diminutas Que ya lo embonan unas con otras Me gustan los rompecabezas Imagina que tu vida es esta galleta que me dejó para el desayuno Si sigues por ese camino No, no, la galleta Oh, la galleta A mí tampoco me gustan las galletas Me inclaman y me provocan gas Me engordan Ya llegó su signo favorito Pero Perdo 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 Me hubo se equivocó Wey Fue el año chino Al chino Oh Salud, ¿no? Más perdido que a Daniel El día de las madres Ah, pero mira ¿Quién parió? Buen medio, ¿verdad? Pero Leo, el mejor ¿Dónde está Leo? ¿Dónde está Leo? ¿Dónde está Leo? Ahí está Leo, ahí está Leo Y ya con el pelo todo leonado así ¡Esa! Pues más o menos Mira, estoy viendo acá Que en el trabajo vas a tener unos pequeños problemas Por la envía de la gente Siempre es la pinche gente envidiosa Pero ¿sabe qué? Los perros ladran Es porque uno está avanzando ¡Muy! Ah, dice aquí el rey Me perdí pieces ¿Me perdí pieces? Muchas gracias, Doc Nos vemos Adiós, todo bien Pieces es la que sigue, ¿no? ¡La quiero! No ¿Era Virgo la que es ella? Sí, la voy a seguir Pieces Este es Virgo Este es Virgo Pieces es Es ella, ¿no? No, ella es Sagitario Ah, creo que Pieces está en el último Pero se cree tanto que se autoexaminó y se fue No, no es Pieces Este no es Pieces, po La chica está Pieces, aquí está Salí bien Salí bien Aquí podemos ver muchas fisuras de tus relaciones pasadas Lo que más me preocupa es el patrón que están formando Si sigues así, te podría fragmentar por completo ¿Fragmentar? Sí, por completo ¿Fragmentar cómo? O sea, imagina que tu vida... Está siendo como el gato Un rompecabezas De muchas piezas pequeñas, diminutas Que ya lo embonan unas con otras Me gustan los rompecabezas Ok Imagina que tu vida es esta galleta que me dejó para el desayuno Si sigues por ese camino No, la galleta Entiendo A mí tampoco me gustan las galletas Me encantan y me provocan gases Y engordan Ya llegó su signo favorito a cada vez Ese era Pieces Y ahí os pido que se equivocó Llegó al carrete de la china Somos distradidos, no estúpidos Creo que me equivoqué de eso Ve a comer Tantito no Chale Chale Salud, ¿no? Salud, ¿no? Salud Feliz cumpleaños Oye, yo el otro día no va a... Se llama ¿Qué parió? Y tienen videos en Facebook Porque los busqué en YouTube y no los pillé Así que bueno, bueno, bueno